Hola, ¿qué tal a todos? En este vídeo voy a enseñaros a descargar The Sims 3. Os dejaré la APK en la descripción del vídeo y os la descargaréis y la meteréis en vuestro teléfono. Una vez dentro la buscáis, yo la tengo aquí, y la instaláis. Esperáis a que se instale, bueno, ya está, y lo abrís. Y lo más probable es que tengáis que girar la cabeza para ver esto, porque pone, The Sims 3 requiere aproximadamente 43 megas de contenido adicional para ejecutarse. Selecciona descargar para empezar los tiempos. Le dais a descargar y se os empezará a descargar los 43 megas que os han dicho. Bueno, pues no voy a hacer que se descargue esto, porque si no os voy a aburrir mucho. A ver... Si va a tardar mucho, bueno, da igual. Bueno, pues os descargáis la APK, le instaláis y le dais a descargar, nada más. Solo necesitáis eso. A lo mejor de esto sí que hago un gameplay, porque el juego la verdad me ha gustado bastante. Y de gráficos también. Voy a empezar a crear un... Creando un personaje, creo, no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ya veré. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, me gusta y like y favoritos y me gusta y like y favoritos. Y si queréis me gusta. Venga, adiós.